Hola, vamos a cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp en PC. Es bastante fácil, así que vamos al grano. Abrimos WhatsApp y vamos a configuración, que es la rueda de entrada que hay en la parte inferior izquierda. Hacemos un clic ahí. Vamos a notificaciones. Bajamos un poquito. Ya tenemos los tonos de notificación, tanto de los mensajes como de los grupos. Tenemos un botón de Play para escuchar. A continuación vamos a ver los que tenemos disponibles. Tenemos 10 sonidos diferentes de alerta. Y este sería el procedimiento para ir seleccionando y poder escuchar uno a uno hasta que nos guste alguno. Para los grupos es exactamente igual. También tenemos los mismos 10 sonidos de alerta. Nada más. Muchísimas gracias por ver. Un saludo y buen día. Gracias. 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 Gracias.